Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra, así que ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 20 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que, nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. Hostia, el delantero es el United con 5 de pierna mala. Está muy chetao. Hostia, qué defensa. Van Dyck, Maldini, Prime. Uff, 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 uff. Hostia, ¿cómo corre ese, chaval? ¡Wah! ¡Wah! Hostia, tío, ¿me está jodiendo con los triangulazos o qué? ¿Qué pasa? Voy a tener que poner el repliegue, ¿eh? Esto no es táctica pro player, tío. Vamos a ver. Es que tiene cuatro ahí arriba. No sé si usa la formación esa torrandom. ¡Buah! El rival lleva dos palos en 12 minutos, chicos. Esto no puede ser. No, 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 no. Vamos, gordo. ¡No! Lo he tenido. Ahí está, ¿ves? Yo no le doy al palo. Ahí está todo el handicap. Vamos ahí. ¡Vamos! El tiro de espalda, Saito Random, de Ben Yoder. Oye, este R3 es marca Pikaimovic, ¿eh? Es Maldini. Mira el sombrero. ¡Buah! Otro sombrero. Otro toque, quiero R3, quiero decir. Bueno, equipo flojito. Es que al final tengo que hacer esto, tío. Me la ha sacado Varane, tío. Lo que le acabo de hacer con Messi, chaval. Me dejaste espacio, Iben Yederno, perdona. Hola, Aymar, tío. Quieras que no, eso se nota. Quien diga que no, miente. Quien diga que no se nota el equipo. 0-3. Se va a ir, porque Goretzka no juega, ¿eh? Otra vez que no juega, tío. Pobre Goretzka. El tío que dije que era bueno, y le gané 0-3. El partido 8, me mandó esto. ¿Cómo suelo quedar en FUT Champions y Division Rivals? Equipo meta. Me falta Neymar. La semana pasada me hice 14-0 en directo. Y ahora voy 10-0. 24 partidos en directo sin perder, tú. Qué diferencia de conexión, chaval. Madre mía. Venga ya, tío. No me vaciles. ¡Mierda! Venga ya, tío. Me estoy rayando ya. Venga ya, hombre. Come a los huevos, tío. Con Messi lo estoy haciendo un destrozo importante. No me voy a amar ya, hombre. No. No, tío. No haces nada y me marcas. Es que puta mierda, coño. Ahí está el palo, tío. Ahí está el palo, tío. Bueno, ahí Felipe. La dejé correr con el gatillo y se la comió en HD. ¡Hostia! Menú autobús, tía, ni colega. Mira dónde tiene todos. ¡Todos! ¡Los 11! ¡Es su área! Como te marca, te mando callar. Vamos. Vamos y te mando callar. Vamos y te mando callar. ¡Hostia, chaval! Venga, ahora te mando a mamar. ¡Pesao! Muestra ya la cara, cabrón. ¡Hostia, qué paradón, tú! Imagino que no, si no, todo el mundo haría eso. Ya. Madre mía, el gol que le he marcado. Ronaldo. Ronaldo con pelo, eres la hostia. Y le marco el cuarto. Y se va a ir. Balotelli, tona. Uf, si es italiano puedo sufrir. David Luiz, Van Dijk, Totti, chaval. Bueno, vaya defensa. Como con el baby. Ese me lo haré. ¡Mierda! Me han robado un gol, ya. ¡Hostias! ¿Qué es esta mierda, tío? Recórchale. ¡Oh, qué paradón de Ter Stegen! Pero, tío, de un triangulazo me... Se me puso un mano a mano el cabrón. En un triangulazo desde su campo. Madre mía, vaya partido este. ¡Uy! Ese partido va a estar divertido. Solo tengo que jugar con cabeza. Cosa que no tengo. A ver. Mira, el gol. Ahí está. ¿Ves? Solo tengo que jugar con cabeza. Me pide pausa. ¡Vamos! 13-0. Venga, a ver si me hago el pleno otra vez. Voy a poner en Twitter. Voy 13-0. Vente que el 14 lo pierdo seguro. Hostia, vaya equipo este. Cristiano. De Jong tiene miedo. Hostia, tres centrocampistas. Al palo. Ahí está. Bueno, marqué el rechace. Pero el palo estaba ahí, ¿eh? EaSports me querías joder. El partido, la conexión va bien, ¿eh? Ya os lo digo. Cuando va bien, pues hago sombreritos. Otro sombrero, otro sombrero. Otro más. Otro más. Otro más. Hombre, ya a ver. Si no me entras ya, no es divertido. Pues no me entra, tío. Pues te marco. ¡Ah! Se ha rayado el rival. Se ha rayado. Si es que así me siento poderoso, tío. Cuando la conexión va bien, me siento hasta con posibilidades de hacerme élite sin llorar. No fui a ninguna prórroga y no tuve que remontar ningún partido. Esto es raro. 3-0 en el minuto 23. Madre mía, pica mi móvil, que estás intratable. El portero ni se movió. ¿Qué hago ahora? ¿Me hago los y men? ¿Sigo hasta 17? ¿Sigo hasta que pierda? Venga, va. Voy a jugar hasta que pierda. Sigo hasta que pierda. No, hasta que pierda o hasta que llegue a 17. Ya me viene gente con buenos equipos. Bueno, tiene un calvo de portero. Menos mal que marcas goles. Venga, de calidad Messi. El bloqueo de la CPU y entra. Si es que estoy bendecido. Aparte que a esta formación no estoy acostumbrado a jugar. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Mira el gol que me... ¿Qué gol me acabas de marcar, cabrón? ¿Qué es esta mierda? Me hacen... Me está fuera de juego, ¿no? Esto lo tengo que revisar, tío. Yo quiero el bar aquí. Benje. ¡Al palo, tío! Menos mal. Joder. Qué rabia, tío, con los palos. Madre mía. Madre mía, cómo estoy jugando. Madre mía, es demasiado easy, ¿eh? Sacó a Messi por Krif. O sea, tienes a Messi de suplente. Me parece una ofensa, ¿eh? Que tenga a Messi en el equipo y lo tenga de suplente. Mira, le tengo que marcar con Goretzka. No, la voy a pasar. Gol de Frenkie de Jong. Asistencia de Goretzka. Vas a ir al infierno. Míralo. De Bruin 94 rojo. ¿Cómo te lo has hecho? Sorry. Alerta por signo normal. Ahí, ahí. Sorry. De la voz esa de Google es cuando dice lo de... Menor que 3. Es como un corazón. El 17 también se suele perder casi siempre. Uy, caramelito. Me viene con plata. A ver, si pierdo este partido ya... A ver. El peor equipo de Tolfo Champions me toca ahora, en el 17. De verdad que el peor... El peor de Tolfo Champions me tiene que tocar cuando voy 17. Se va a meter en propia. Si es que te lo dije. Se va a meter en propia. Y se va. Y se va, tío. Es que esto es la polla. Pues ya está, 17-0. Galatasaray. ¡Me toco un turco! Así que se viene de los lloros. Ben Yedder 87 rojo. De Jong, Toti, Blank, Van Der Sar... No, en tu casa a los 2 y media. Sí, ya, pero yo pienso por tu hora. Pero, madre mía, qué meada. Y qué gol. Te acabo de marcar en el minuto 2. Estoy imparable. Me pide pausa. ¿No podías pedirle antes, cabrón? Yo creo que el turco se ha rayado. Iba a hacerme un chao nomás, eh. Tiene toda la pinta que me va a hacer un chao nomás el turco. Rebote la CPU. Madre mía, turco. Tenía que haberle marcado, tío. Me cago en la puta. Que había dado pausa al tío. Uf, me ha meao. Me ha meao que flipas, chaval. Y me marca gol. Me cago en la... Que se iba a ir. Que se iba a ir. Él le había dado pausa y todo para irse. ¡Mierda! Se iba a ir, tío. Y fallé el 2 a 0. Y me marcan la contra. Metió ese gol ahí de chiripan, cabrón. Pero ahora te marco otro. Y te mando a mamar otra vez. Ya, cortamos ya. Estoy reventado. Ya terminaré fuera de directo. El domingo que viene supongo que habrá... Bastante gente en el directo de Facebook. Porque haré antes en YouTube. Seguramente. Porque ya me quitan el strike. Sábado 29 se me termina. Así que el domingo 1 de marzo podría hacer directo en YouTube ya. Si no le doy directo de Coz, pues ya el jueves de recompensas... Le doy de nuevo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao nomás. No se enoje nomás.